hola ricky bueno desde buenos aires se está terminando el día de tu cumpleaños pero en realidad empieza un año nuevo para vos así que te deseo lo mejor para este 9 años ojalá que nos podamos encontrar tengo muchas ganas de verte tengo muchas ganas de ver al amigazo que debe estar enorme don astor un beso para toda la familia y toda la familia keller te mando un abrazo que no se vaya a la vez san lorenzo por favor son muchos amigos los que van a sufrir sino que el domingo ganemos ante ecuador con un golazo de messi así todos contentos te mando un fuerte abrazo un muy feliz cumpleaños avanti feliz año feliz cumpleaños un abrazo ricky nos vemos